Me pone la mira en el pecho y no sube esa mira del pecho No voy a amarela, ¿qué hice eso? Deja de quemarme el chaleco Me pone la mira en el pecho y no sube esa mira del pecho No voy a amarela, ¿qué hice eso? Deja de quemarme el chaleco Amandela, 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 Amandela Amandela, 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 Amandela Amandela, 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 Amandela Amandela, 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 Amandela He venido a beber bien y no puedo desguerrear Amarela contra, le vengo a demostrar ese flow que mantengo Mi nena es vital y no puede imitar cabeciro mortal Y me mantengo, ey, de vez de hielo, ey, hielo agachado Ay, pobrecinha, tu cabecinha De Calahari, pa Bermudinha De un copetazo, pa Brazuquinha Ay, pobrecinha, mi garotinha Y no puede pegar más de un rojo en la face Y me quiso tumbar, pero me la esquive Y me puse a rushear y se la levanté Y de rojo la cara a ella le manché Amandela, Amandela, Amandela ¡Suscríbete al canal!